¡Yíííí! Corre caballo, corre liguero, brinca la trancala del potrero Corre caballo, corre al azar, brinca la trancala de Don Juan Ándale y ándale, blo de mayo, cuando te busco ya no te hallo Ándale y ándale, blo de bisote, cuando te busco ya vas al trote Corre caballo, corre liguero, brinca la trancala del potrero Corre caballo, corre al azar, brinca la trancala de Don Juan Corre caballo, por el madroneo, brinca la trancala de San Antonio Corre caballo, vamos al trote, brinca la trancala de Don Juan Ándale y ándale, blo de mayo, cuando te busco ya no te hallo Ándale y ándale, blo de bisote, cuando te busco ya vas al trote Corre caballo, corre liguero, brinca la trancala del potrero Corre caballo, corre al azar, brinca la trancala del potrero Corre caballo, por el mandato Liguero, pica en la tranca la del potrero. Corre, caballo, corre al azart, pica las tranca la del potrero. Ándale aunde, 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 late mayo. Quus!!! Cuando te busco ya no te hallo. Ándale aunde, 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 boutz y zone. Cuando te busco ya vas a trote. Corre, caballero, corre al ligero. Pica en la tranca la del potrero. Corre, caballo, corre al azart. Ifá aunde, aunde, aunde depanse aunde. Diga las tranca la del potrero de ton t separated. Música